¿Qué tal? Buenos días, auditorio de Universo de la Noticia. Bienvenidos a Servicio Informativo de este lunes 20 de enero de 2014. ¿Vos es Rafael? ¿Cómo me gusta? Editorio de Molares, buenos días, buenos días. Bueno, pues, el día de ayer, el Graco Ramírez se echa un informe de 38 minutos, un informe regional en los saltos de Morelos, ahí en Yicatisla, en donde dice, entre otras muchas cosas, que se van a necesitar los ingenios en Ia de Zapata y Zacatepec, de Zacatepec, y la abeja de Casasano, y que por fin, por fin, se va a hacer biodiesel y etanol. Aquí el peligro, lo que advierte, lo que advertimos, es que el precio de la caña de azúcar en Morelos, ya no se va a pagar con el precio referente al kilo de azúcar, el valor del kilo de azúcar. Ahora habrá una nueva fórmula. Dice Graco que les va a ir mejor a los cañeros. Vamos a ver si los cañeros están dispuestos a dejar una industria que ya está asegurada, que ya tiene un precio, por una aventura, que va a ser el etanol. Bien, espero que lo mismo ha dicho Félix, lo mismo dijo Rosalía Martínez López, el problema es que se tiene que adecuar la industria para la producción del etanol y del biodiesel. O sea, no es nada más decir, ¿sabes qué vamos a producirlo? Se tiene que hacer una adecuación a la maquinaria, a la misma producción de azúcar. Te lo dijimos el viernes pasado, el azúcar en Morelos tiene una ventaja, más bien la producción de azúcar tiene una ventaja, porque tiene mayor rendimiento en cualquier otra parte del país. Eso es lo importante. En otro momento, mi idea es que con este mismo tema, el día de hoy el diputado Juan García Yañez viaja al estado de Chiapas para comprar caballos, ese es el objetivo, va a comprar caballos, pero además va a haber experiencia frustrada en Chiapas de la producción de etanol. Quien en este momento también está ya en las negociaciones para importar o adquirir etanol, para utilizarlo en su protilla del servicio público municipal, es el presidente de Oquituco, Juan Carlos Flores, quien en los próximos días pretende ser el primer, ya está declarado como el primer municipio ecológico del estado de Oquituco, pero ahora quiere incorporar el uso de etanol como combustible también en las unidades del transporte de la flotilla del ayuntamiento. El doctor de mi idea, bueno, pues finalmente este fin de semana el gobernador Manuel Ramírez Garrido Obreo inauguró el mercado municipal de Tepalcingo, emitieron 37 millones de pesos, hay 154 locales, bueno, pues este aquí lo acompañaron los diputados federales, Francisco Rodríguez Montero y Víctor Raimundo Nájera Medina, quienes son compañeros de bancada, pero que se dan unos picones entre ellos, terribles, terribles. Finalmente, después de varios años, tienen el mercado en Tepalcingo. Vamos a ver si lo ocupan, porque había división entre los locatarios. Cuando menos ya se creó que ya inició la entrega, ¿no? Hay que ver qué tal... Porque además, fíjate que el mercado sí es uno de los dos modelos. No sé, cuenta con guarderías, cuenta con estanque infantil, o sea, una guardería, enfermería y oficina, aparte de una zona de carga y descarga. Es uno de los más modernos que hay en la región oriente. El más moderno es el más nuevo, ¿no? Sí, aquí. El otro es el de Mayuca, pero bueno, no le llega en infraestructura. Bien, ¿a ustedes no le han pagado con billetes falsos? Revisen si usted no tiene por ahí algún billete falso. Bueno, pues, este fin de semana, siete presuntos delincuentes fueron atrapados con billetes de diversas denominaciones, entre 500 y 200 pesos. Ya habían pagado en varias tiendas de conveniencia, fueron denunciados, y finalmente la policía creditable se sacó un 10 o un 8, porque ya habían pagado en varios establecimientos y fueron detenidos. Provenían del Distrito Federal y del Estado de México. Bien, pasando a otras cosas, resulta que ¿quién crees que es el nuevo encargado de despacho de la Procuraduría Federal del Contribuidor? ¡Pedro Luis Benítez Vélez! Así es. El que dio tan mal resultado en la Procuraduría de Juan Pablo Castillo. Sí, es cierto. Bueno, ya está jubilado, ¿sí? Y volvemos otra vez, aquí están oyendo algunos funcionarios que están jubilados, y que quieren seguir, pues, pegados a la obra presupuestal. Hay unos que utilizan solamente los cargos para llegar y después decir, ¿sabes qué? Me voy, me jubilo con este porcentaje de dinero porque son altos los sueldos que se pagan en el servicio público y, bueno, aprovechan para pensionarse o jubilarse. ¿Pedro Luis Benítez Vélez? ¿Demigados de la Procuraduría General de la República del Distrito Federal? Ahí le correspondió el caso de Pemex, que realmente nunca se resolvió, nunca se supo qué fue lo que pasó. Sí fueron gases, sí fue un atentado, no se sabe nada bien. De hecho, el que era el titular es ahorita Alfredo Castillo Cervantes, es el super policía que está intimando en Michoacán. Bien, y bueno, pues, hay que decirlo, es el único morelense y coautlense que está, pues, en este momento, pues, en las más altas esferas del ejercicio público federal. Yo no conozco a otro morelense que esté tan encumbrado. Estaba Paco Moreno, pero, bueno, pues, algunas negociaciones estaba haciendo él y su padre como accionista de Banorte y le tuvieron que dar las gracias a pesar de que se dice que es compadre del presidente Enrique Peña Nieto. Quien se viene a vivir a Morelos, concretamente a Cuernavaca, viene directamente desde España, desde Barcelona, Humberto Moreira. Humberto Moreira, a partir de este lunes, ya es vecino distinguido de la ciudad de Cuernavaca, estará a tiro de piedra de la ciudad de México. Y bueno, vamos a ver si a este señor no se le ocurre hacer residencia en Morelos para después ser candidato a la gobernatura para dar tan buenos resultados como los que dejó en Coahuila. No, la duda es que cuando menos senador o diputado federal Digo, si la caballada en el PRI está tan flaca, pues entonces hay que entrar a Moreira. Sí, sí. No importa más. Este es Universo Noticia. Como usted ve, estamos un poco filosos lunes 20 de enero del 2014. Una pausa y regresamos.